Hoy, si tengo bien entendido, se anuncia el line-up. ¿En serio? Sí. ¿Confirmado? Confirmado. Hay grandes nombres, ¿eh? Hay grandes nombres, hay gente que se esperan, hay gente que no se esperan. Hay invitados completamente palopa, hay invitados completamente especializados en lo que hace. Hay realmente como una ensalada de frutas muy fuerte. Todo lo que querés. Seis horas, delirio, ACB en vivo, ebriedad, quizás alguien vomitando. Sí, claro. Copado. No, 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 va a ser la purga nacional, se vive en Arroba Estos Blender, a.k.a. Bradga. Las elecciones las vivís en Bradga. Y ahora sí, Galia, por favor. Ha llegado el invitado del día de la fecha, es un periodista, es conductor, está en IP, está en Futuroc, tiene una trayectoria larguísima. En lo que hace es Gabriel Sued, bienvenido. ¡Damos y nos vemos! ¡Muchas gracias por invitarme! ¿Cómo les va? Gracias por venir, por favor. ¿De dónde venís? ¿Físicamente? Sí. De mi casa. ¿Y a qué hora te acostaste anoche? ¿A qué hora te acostaste anoche? Tipo una y media más o menos. Ah, ok, tranquilo. Sí. ¿Cómo viste el debate? Me parece que es tan homogénea la lectura sobre qué pasó en el debate, que ya hasta perdió interés decir qué pasó en el debate. La posverdad se ha comido todo. Es como realmente podés ver algo y después leer todas las interpretaciones que hay y quedarte confundido. Pero en este momento, yo no sé, quizás me perdí de algo, las interpretaciones coinciden en que ganó Massa porque tuvo una estrategia concreta, porque Milley fue poco preparado. Massa tuvo una estrategia de debate que es que se hable de Milley, que no se hable de sí mismo, de la gestión en el Ministerio de Economía. Y eso me parece que marca la última semana de campaña. Por eso es importante el debate, además de que tuvo casi 50 puntos de rating solo en tele. Increíble, ¿eh? Es lo que te marca la hoja de ruta de conversaciones de la última semana de campaña. Perdón, Gabi. Vamos a hablar de esto, sí. Te puedo creer si te bajás un poquito la silla, porque sos muy alto y en cámara se te corta la cabeza. Ahí va. Ahí estoy. Perfecto. Si querés me siento en el piso. Impecable. Está perfecto. Listo. Ahora sí. Era eso. Bien. Yo no, les digo, yo muchas noches termino en Spaces Libertarios y no es la interpretación que tienen ellos. Ellos creen que Massa se mostró hostil y como que esta cosa medio chicanera, altanera, puede asustar a muchas personas indecisas. Está bien. Esa es la mirada de los adherentes de Milley. Ahora, que vos tengas en todos los medios mainstream, la tapa de Clarín, la tapa de La Nación, Infobae, todos los medios que no son, bueno, Infobae lo corro, no están a favor de Massa, han estado en las últimas semanas militando a la candidatura de Milley. Bueno, perdón, Diario La Nación tiene a Shibone, tiene a Esmeralda Mitre, ahí como... Bueno. El diario no el canal. Todavía no tomó control. Claro. El diario no el canal. No, no, igual, ella hoy no tiene influencia ni en el diario ni en el canal. Es simplemente una puja que se está dando, pero no controla nada. En el canal, que vos veas a Pablo Rossi, a... ¿cómo se llama? Rodríguez, se me fue el nombre. Bueno, a todos los columnistas de ayer diciendo, ¿ganó Massa? Mira, hoy La Nación publica una opinión de todos sus columnistas, diciendo quién ganó, Carlos Pañi, Morales Solá, todos los editores, Jorge Liotti, todos los editores de todas las secciones políticas importantes, todos dicen que ganó Sergio Massa el debate. No hay uno solo que diga que Massa no ganó. Ni siquiera hay un punto en el que digan, en este punto Milley estuvo mejor. No hay. Después, por supuesto, puede haber Spacey Libertarios que digan otra cosa. Pero me parece que tenemos que analizar ahora sí desde ese punto de partida. Bueno, Massa ganó. Ok. ¿Y por qué es importante? Porque Massa fue con la estrategia previa que tenía dos ejes fundamentales. Primero, que el debate le iba a permitir plantear la disputa electoral como él pretendía, que era una pelea entre dos personas concretas. Sin adherentes, sin espacio, sin acompañantes. Esto, y lo dijo Massa textualmente, no es una pelea entre Macri y Cristina. Ni siquiera entre el peronismo y el antiperonismo. Es Massa contra Milley. El debate te permite eso porque son dos personas arriba del escenario. Y en ese contraste me parece que claramente Massa aparece como el más preparado. Sí había una lectura, por algo que pasó hace algún tiempo en Brasil, de que quizás si te pasás de mambo, si Massa se pasaba de mambo y en el segundo bloque lo humillaba o lo aporreaba, bueno, podía haber un público que empatizara con el perdedor. Y que era un poco lo que veníamos charlando. Se sintió un poco eso, ¿no? Como que Massa en el segundo bloque levanta el pelas en el escenario y empieza como un debate bueno, propuestas, más tranquilo. Claramente, pero ¿de qué vamos a hablar esta semana de lo que surge del debate? Algunas cosas que quedaron para mí, la comparación de Thatcher y Mbappé, está primera en la lista. Sí, linda. Sí, sí, sí. Se eligió a los dos enemigos de la nación argentina, más claros, deportivo y político. Y enemigos entre ellos, porque los argentinos se odian también, así que sí. Pero comparar un partido de fútbol con una criminal de guerra, digo, nosotros consideramos que Tacha es una criminal de guerra. Sí, sí, mandó a hundir el Belgrano, mató a 300 argentinos, más a 93. Y él dice, pero además de manera muy amateur, incomprensible, se prestó al juego de Massa. Sí, sí, sí. De dar definiciones que Massa quería que él diera. Sí, sí. Imaginate si Milley se ponía a copiar esa estrategia y le decía, pero escúchame, ¿vos vas a apoyar el juicio a los jueces de la corte? Por sí o por no, ¿vas a apoyar? Y ahí le hacía tomar una definición que lo metía Massa en un problema con la tropa propia. Exactamente. O le decía, vos, ¿cómo vas a bajar la inflación si no la bajaste hasta ahora? Está bien, Massa tiene una respuesta para eso porque se lo han preguntado mil veces. Mil veces. Pero generaba una conversación sobre si Massa está capacitado o no para bajar la inflación. Ahora estamos todos hablando sobre las definiciones de Milley. Sí. ¿Cómo que vas a triangular el comercio con Brasil y China con otros países? De Panamá. ¿A quién se lo vas a vender? ¿A quién le vendés las millones de toneladas de soja? ¿A quién tiene 200 mil millones de chanchos para alimentarlo por otro de soja? En el mundo que no sea China. ¿Cómo que no sabés lo que es el expediente electrónico digital del Estado? Del Estado. Del Estado. Exactamente. Yo no sabía lo que era el Estado, pero Milley trabaja en el Estado. Claro, pero él labura eso. Y se presenta para ser presidente. Ya, de hecho, era la lectura esta también homogénea entre los que acompañaron a Milley, de que Milley había perdido. ¿Ah, sí? Sí, sí. De lo suyo también. Había como una cosa medio derrotista. De hecho, lo cuenta Mariana Verón, que estuvo ahí presente, que Diana Mondino en la pausa, en la primera pausa, le preguntan, ¿y qué puntaje le pones a Milley en esta primera parte? Cinco, dice Diana Mondino. Claro. Ya, si ellos dicen. Voy a parar en la facultad de desaprobado. Sí, claro. Con lo justo. No promocionás. Pero, ¿y cómo pensás que Milley se auto percibe después del debate? O sea, baja y dice, estuve bien, ¿no, chicos? Estuve. Estuve bien y le dicen, tipo, sí. Bueno, que él haya salido a decir lo de las toses, ya lo deben haber desarrollado. Sí, sí, sí. Si vos salís a decir lo que pasa es que me tosieron fuerte. ¿Por qué haces? Había mucha tos. Igual se la rehicieron la de la tos. Igual, perdón. ¿Vieron el final del debate? Fue un tos cantando. Tiene miedo, la casta tiene miedo. Terminó con ese cantito, terminó el debate, ¿eh? Sí. Me reconoció. Tos versus. Tos versus casta. Ahí en el auditorio se escuchó primero, y con más potencia, más a presidente. Lo que pasa es que todavía no le habían subido el ambiente al audio. Y después la respuesta a eso fue la casta tiene miedo. Claro. Y ahí la facultad de Derecho hizo tiqui para arriba. Es verdad que televisivamente yo también escuché más, la casta tiene miedo. Hubo como una ovación de pie cuando terminó el debate, todo el mundo aplaudiendo fervientemente. Más allá, para mí, el segundo tiempo falló un poco para mí, porque el aje es un sepulturero, hermano. Te la rebaja. Te la rebaja. Tiene una vibra. Sí, tiene una vibra que, viste, al que mide Martin McFly, tipo, a ver cómo es el aje. A ver, el jonca, sí, tiene algo, tiene algo medio de chacarita. No le puso picante. No te queremos poner a pico. No, te pico, por favor. No te quiero meter en problemas con aje. Pero te pilotea aviones. Te pilotea aviones. Pilotea aviones. Es que tiene nervios de acero. Para mí es Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, y laje. Esos dos tipos manejan aviones. Yo lo elegiría para que me piloteara un avión. Sí. La seguridad, la seguridad. Tiene una cara de piloto que se le cae. Sí. A mí me la idea genera muchas preguntas y todas son por qué. O sea, ¿por qué dijo lo de las toses? ¿Por qué no estaba preparado? ¿Por qué no le pregunta más a lo del juicio de la corte? Digo, ¿por qué a vos se te ocurre eso? Entonces, lo escuchamos y decimos, obvio. ¿Por qué él no lo hace? No, no lo sé. No lo sé. Porque la sensación que te da del debate es, che, este no se fue ni con una pregunta preparada. Che, pero si Massa te corre, tratá de no responder todo lo que te pregunta. Porque es una estrategia obvia. Si te enganchaste en la primera, no te enganches en la segunda. Sí. Entró con todas. En todas. Entró con todas. Pareciera que no le dieron prioridad a lo que Milley podía decir en el debate, sino que le dieron prioridad a no te desnudes. Claro. No hagas algo súper crazy. Sí. No le hagas caso a las voces. Todo lo demás es ganancia. Bueno, es que no es fácil ir a un debate presidencial, 50 puntos de rate. Imagínate si cualquiera. No, 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 yo voy ahí, estoy respirando en una bolsa. Sí. Posición fetal al seguro. Cuando les voy a entrar, cuando una dice que los candidatos pasen, no sé qué, me agarré unos nervios. Ay, no, mal, mal, caca, caca. No llego a la trill, se me tiemblan las piernas. Sí, sí, no, 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 yo me tropiezo, me caigo. Medio que en ningún momento podés ponerte a pensar en lo que está alrededor tuyo, ¿no? Claro. Aparte, hasta en la voz se te va a notar el cagazo. Se le notó mucho a Milei al principio, para mí tenía un tono de voz que ya de toque era como, estaba muy, muy castrati estaba al principio. Bueno, recordemos que él, en la previa al debate, primero suspendió un acto que tenía previsto el viernes en Parque Lesama para prepararse. Que es, el Parque Lesama es, Milei, es el lugar de Milei. Milei Origins. Milei Core. Sí, después te vas a ir a, ¿cómo se llaman los dos bares? El Mamut, ¿no es su nombre? No, Hipopótamo. Hipopótamo, no es mi zona. Y después, que pidió dos cosas a la justicia electoral, que se pudiera leer y que se evitaran las interrupciones. Y que se pudiera llorar. Y que no se fue a acusar. Ese no llegó a pedirlo. La rabia de miel para todos. No la vio venir, la de la tos, no, no, no. Todo eso te da, te muestra cuál era el cuadro de Milei antes del debate. Estaba muy preocupado. Es verdad que su prioridad era pasar el psicofísico. Es decir, lo que decías vos, no, 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 este, para parecer como un loco. Para mí, en el primer tiempo estaba muy gesticuloso, muy mirando para arriba, muy, un poco tic. Y en la segunda mitad lo vi bastante tranquilo. Sí, bajó también, sí, la intensidad. A mí me sorprendió. Todos estamos esperando que Milei tenga el Nervous Breakdown y que caiga totalmente. Y algunos incluso dicen, porque, bueno, justamente ustedes dicen que hubiese quedado mal de masa si apretaba el acelerador y lo destruía. Porque la verdad que estaba para destruirlo el tipo. De hecho, para mí lo de la pasantía en el Banco Central, estuvo ahí como en el límite. Sí, estuvo en el límite. No, estuvo en el límite. Yo pensaba, basta, basta. Yo me puse texta. Todos gritamos ahí, ¿no? Todos le gritamos a la televisión ahí. Yo estaba de pies. ¡Sí! Pero pará, pará, porque que en Twitter nos hagamos mierda y lo corran a Milei con eso está bien. Sí. Pero que el candidato a presidente la juegue más, para mí es raro. O sea, que nosotros le digamos, no te renomaron la pasantía porque... Claro. No pasaste el psicotécnico. Faltaba como que vos pensabas en la cabeza de Massa y algo muy maligno. Claro. Sí, sí, sí. No, no. Hay un pensamiento muy... Massa hizo todo el primer tiempo con una sonrisa diciendo, está todo saliendo de acuerdo al plan. Sí. Sí, esa era la cara. Pero pará, a esta altura de demencia de lo que fue toda esta campaña, ¿no sentimos que estamos en un purgatorio donde todo el tiempo estamos por votar? Todo el tiempo estamos votando. Sí, es larguísimo. Todo el tiempo estamos viendo debates. Todo el tiempo estamos llevando a esta gente al límite y ellos mismos nos llevan al límite a nosotros de la cordura. ¿No podrían haberse ido al carajo en el debate y listo? Y podría haber pasado porque en algún momento hasta pensás que podés dar una vuelta, ¿no? Con un proceso tan largo. Bueno, en dos semanas ya digo, votemos a mi ley, ya fue, ¿no? Como que ya... Claro. Te cansaste. Sí, sí, es como podés oscilar todo el tiempo. Tres vueltas seguidas. Pasó tanto tiempo que es como, ya no sé. Ya me aburrí. Ya no sé. Me aburrí. Me aburrí. Me aburrí el carajo. Pero porque hay un burnout electoral democrático, ¿no? Y aparte con picos de intensidad muy fuerte, digo, en las PASO cuando lo ves primero a mi ley, decís, no puede ser. La vuelta de Massa, digo, es como que hay uno, vení, bajá, subí, bajá. No, parece que hace tres, cuatro meses estamos viendo la final del Mundial, pero en cuatro meses es muy largo, es demasiado. Después está la otra, ¿no? De cuánto va a influir esto en las elecciones, qué sé yo. Nadie lo sabe bien, hay casos que demuestran que no influye nada o que influye al revés, o que se espera que por el debate pase algo y después pasa lo contrario. Nadie le puede decir que el debate no fue un hecho relevante por la audiencia que tuvo. Lo fue, lo fue. Nadie puede decir, además que por las conversaciones que va a generar en esta última semana, y en una elección tan pareja en la que un punto te define, bueno, es muy importante lo que pasó en el debate y además hay coincidencia de que Massa estuvo mejor que mi ley, de que se mostró más preparado que mi ley. Si tuviésemos además que decir, che, de estos dos que estuvieron ahí hablando, ¿quién tiene más pasta para ser presidente? Bueno, salvo que ese análisis parta de una subjetividad o de una simpatía muy personal. Obviamente el estereotipo que uno tiene en la cabeza de presidente es Sergio Massa. Sergio Massa se ve como un presidente. Mi ley es como, bueno, es un experimento. Sí. Ahí la pregunta es, ¿queremos uno que da como presidente o queremos un experimento? Bueno, ayer Hernani Iglesias Cilia, Hernani, el asesor de MAC y bueno, todo el mundo pro, decía que en una época en la que yo estoy full, ¿represento la voz de los que no están? Muy bien, Dalia. Gracias por visibilizar. Bueno, en abogada del diablo. Decía que en una época en donde la gente está buscando, o sea, la crítica es a la casta o a la política tradicional, Massa eligió mostrarse como full político tradicional, full, digamos, toda esa casta que representa, versus mi ley que, bueno, es lo nuevo y también no sabe mentir, es como muy honesto, viste, como que se marcaba con una habilidad. Hay como un análisis que va por ese lado, ¿no? De, bueno, en realidad, ¿con quién empatizás Massa? ¿A quién te parecés más? ¿A Massa, que es un político hiper profesional, que no le tiemblan las piernas? ¿O mi ley, que fue sin prepararse del todo? Es como cuando elegimos en el colegio el mejor compañero y a veces elegís un mega freak porque le querés dar algo. Pero, ¿en serio estamos viendo el proceso democrático de esa manera? Hay gran parte del pueblo que dice, ¡ay, pobre, démosle una chance! A mí me parece un análisis muy rebuscado ese. Yo creo que... Yo soy rebuscado. Sí, bueno, hay mucha gente rebuscada, pero digo que en general la gente se inclina por decir, che, este parece que va a ser mejor presidente que este otro. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que pesa mucho, o por lo menos yo hablo con gente que conozco, que va a votar a mi ley y demás, y te dice, básicamente, la garantía de mi ley, o la gente que vota a mi ley, lo único que le importa es la economía, ¿no? Y ese es como el fuerte de mi ley, de alguna manera. Como que todo lo demás... Pero es relleno. Tal vez yo soy un burro. No, perdón, voy a sacar el tal vez. Yo soy un burro. Pero yo lo escucho hablar a mi ley y no entiendo una verga. Para mí es todo teorema de Arrow, como que nunca está diciendo... Algo entendible. Algo entendible. O sea, estoy escuchando a alguien que parece ser alguien que es muy inteligente y parece saber mucho economía, pero todo lo que me explica, no lo entiendo. Hablan complicado. No lo entiendo. Sí, siempre fue así. Es verdad eso, que tampoco es que mi ley te da la sensación de empatía de tipo que es como vos. Claro. No es como vos. No, no, todo lo contrario. Es más, él me parece que enfatiza esa parte y lo que más le gusta es como ser un poquito más clever, un poquito saber más que el ciudadano promedio. Y eso es medio como que en las breves chicanas que tiene Panamasa es decirle no porque vos no entendés, no porque vos no sabés. Y es como medio raro porque yo lo miro y digo... Yo tampoco. Perdón, yo tampoco sé. No, yo tampoco. Igual, es cierto que hay gente que frente a eso mismo, su respuesta no es que no entendí nada, sino no entendí nada, él es más inteligente que yo. Claro. Como que no todo el mundo frente al no entender, desconfía, sino que plantea, está en una posición un poquito más sumisa quizás frente al no saber. Pero tenemos todos 18 años y nos estamos encontrando con alguien que sabe un montón de economía, de cine, de música, de lo que sea. Somos medio una piba de 15 años que un tipo más grande le dice, viste, Panfixián. Sí. Somos muy maduras para tu edad. Somos básicamente laburos. Somos muy maduros para nuestra edad. Me parece que es una idea. Sí, somos una alumna enamorada del profesor universitario. Oh, cómo, tintes, tintes oscuros. Tengo para compartirles. Don Golden. Veo que, veo que estás... ¿Cómo está en la fuente? Estoy laburando, sí, sí, sí. Este labura en Siri. Un estudio de Pulsar que acaban de publicar, que son una consultora que se dedicó en este debate a identificar los momentos positivos y negativos del debate para cada uno de los candidatos con un grupo que tenían para hacer un focus en el momento en que estaba sucediendo el debate. Perdón, o sea, pusieron gente común a ver el debate y les dieron como un botón, una botonera, tipo, esto está bien, esto me gusta, esto no me gusta. Sí, Facu Cruz lo organiza esto desde Pulsar. Momentos de mayor impacto negativo y positivo de masa en el debate. A ver. El de mayor impacto positivo, los chicos tienen que salir leyendo de tercer grado, en cuarto y quinto año de matemática, robótica y programación, bueno, cosas medio aburridas, pero... No, sí, está bien, pero se entiende que es importante. Eso es lo que funcionó a favor. Aburridas, pero importantes. Sí, cosas que funcionaron muy en contra de masa. O sea, nosotros a lo largo de este año hicimos un esfuerzo que nos permitió que todos los meses crezcamos en empleo más allá de los enormes problemas que tenemos en nuestra economía por la CQ y por el programa con el fondo. Nadie se lo cree. Exacto. Vamos a mi ley. Sí. La positiva de mi ley. Estamos proponiendo reformar el código penal, el código procesal penal, reformar el sistema carcelario. Vale. Ok. ¿Cuál es la más negativa de mi ley? No te agredí, solamente me expreso con pasión. Uy, sí. Una frase. Es que esa frase es muy deshidratada. Otras negativas. Guau. Mira, si bien yo esas... Lo del Papa. Si bien yo esas disculpas las hice internamente y a él le llegaron, si a vos te deja tranquilo y a la gente la deja tranquila, yo no tengo problema en pedir disculpas. Cuando uno se equivoca, pide disculpas y se acabó. Esa es muy negativa. Esa es muy negativa. Sonó un poco cuando la gente pide disculpas y dice, si te ofendiste, si te ofendiste, te pido disculpas. Y no termina de decir, pido disculpas. Claro. Otra de mi ley negativa, si vamos a valorizar... Sí, vamos a valorizar la economía. Vamos a cerrar el Banco Central. Vamos a terminar con el cáncer de la inflación. Bueno, quizás esa pegada bien. Mi ley arrancó con la palabra cáncer. Sí, ¿no? Creo que es una de las primeras palabras que dice. Es horrible. Y es como que dijo cáncer. Ya te toqué. Y el cáncer de la inflación. Van 10 segundos. Dijo cáncer. Sí, sí. Y ya dijo cáncer. Esto termina con un arma arriba del... Sí. Otra negativa de masa que generó algunas risas ahí en el auditorio. Ay, Dios. No tengo empresarios amigos. No, esa fue... Esa fue tipo... Tengo empresarios a los que conozco. No te regalé eso. No te regalé. Pero además, perdón, me parece que le resta decir. No tengo empresarios amigos. O sea, tenilos. No le cree a nadie. Sos el presidente. No le cree a nadie. Él tendría que haber dicho, tengo empresarios amigos, sindicalistas amigos, dirigentes amigos. Muy bien. Buena salida, buena salida. No lo pensó en el momento. No, no, no. Son esas respuestas que te acordás. Sí, en la ducha. Es la de la ducha. Yo le tendría que haber dicho. Más en la ducha, debería haber... Pero ¿sabés lo que me da bronca? Hoy, todavía, más en este momento, está esperando ese minuto que la crema de enjuague haga efecto y está diciendo, no debería decir eso. No debía haber dicho eso. No debía haber dicho eso. Este mismo estudio dice, a partir de las 9 de la noche, cuando empezó el debate, se registró un aumento de la negatividad alrededor de ambos candidatos. Ay, tío. ¿Sabe que no quiere ver? Nadie quiere ver. ¿Qué pasado? O sea, a la gente les cayó mal, les cayó peor los dos. ¿Cómo que sí? Que haya debate arrancó más. Arrancó más, arrancó más. Otros. O sea, gana el voto en blanco. Hasta ahora. Y algo interesante que toma Juan Cauré, que fue el jefe de comunicación de campaña del peronismo en el 2019 y en el 2015, dice, todo en la campaña se codifica en tono negativo, hasta lo que te sale bien. Necesitamos sostener la semana de full positividades, venta, veda anticipada. Como que cerremos acá. Que se callen en la puta boca. Cerremos acá. Ya está. Cualquier cosa, cualquier expresión que te salga del alma, espianta votos. No toquen nada. Le afecta en la piel, la gana. Ay, me fue nerviosa. El famoso keep calm es cerré el orto y andá a votar. Listo, ¿no? Y listo. Nadie necesita más nada. Mañana festival de cumbias con Juanelo. Y todo el mundo vigila. Yo tengo una duda, Gaby, sobre un tema. Algo que se habló un poco la semana pasada, que acá no lo repasamos mucho, porque tampoco sabemos mucho del tema, es el tema fraude. Y boletas. Vi que a fin de la semana pasada, no sé si Camaño o quién había salido a decir que la Libertad Avanza no había entregado la cantidad de boletas necesarias. La justicia electoral lo advirtió. No, no fue una carta de la justicia electoral a los apoderados de la Libertad Avanza decirle mándenme boletas. Hay boletas de menos. Hay boletas de menos. Vos, en cada urna que llega a cada rincón del pueblo, a cada rincón del país, perdón, a cada pueblo, en ese envío de la urna también van boletas para esa urna. 350 boletas. Un juego de boletas, que es lo que tiene más o menos en promedio de electores cada urna. Y esa logística, ese reparto que es complicadísimo, que no puede hacer un partido político, se encarga de hacerlo la justicia electoral. Entonces cuando vos ves que está llegando con una mula una urna a una escuela de Salta o Jujuy en La Puna, también van boletas de los dos candidatos. Si vos, como partido político, no le aportás a tiempo las boletas a la justicia electoral, la justicia electoral no puede enviarlas. De hecho, lo que pasó es que en el interior de la provincia de Buenos Aires ya salieron las boletas, salieron las urnas con 350 boletas de masa y 80 de mi ley. ¿Qué dicen desde la libertad de avanza? Yo lo escuché, claro, escuché a Cerimedo decir que estamos mandando el mínimo necesario que nos requiere la justicia electoral y el resto la vamos a distribuir nosotros para evitar el robo, la rotura de boletas. Claro, ellos dicen, si nosotros mandamos 350, nos sacan la mitad y nos quedamos sin boletas para reponer. Como que ya saben que le van a robar boletas y por eso no las mandan. No las mandan. Las cortan, decían. La lógica para alguien que quiere ser presidente es poné más. Poné más boletas, claro. Imprimí de más y que te roben y llevas y las... Imprimí el doble de boletas. No dejes de mandarlas que te manda la justicia electoral. Manda esas y reforzá. Vos no podés suplir esa logística, que es hipercomplicada. Pero es que son muy capitalistas, no quieren gastar en tinta de impresora. Es como... ¿Será eso? No, y la plata la tienen igual, ¿eh? No, bueno, está bien. No es que la devuelven, tipo, es que esta no la usé. Claro, lo que se decía es, bueno, pero en las mesas que no tengas fiscales o en las escuelas que no tengas autoridad de mesa, va, autoridad va a haber, pero no tengas fiscales tuyos, no vas a poder reponer ninguna boleta entonces. Es que es la pregunta del por qué. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Es otra vez, pero por qué, ¿no? Sí, increíble. No, y también una duda que necesitamos hacer, porque nosotros el domingo vamos a hacer transmisión, vos no vas a estar porque estás en IP. Voy a hacer transmisión en IP, sí. Somos competencia, pero bueno. Igual a la hora que salgas, vos sabés que acá están las puertas abiertas. A Noe también se lo dijimos. A la noche decís. Sí. ¿Qué van a estar acá? Hasta la hora. ¿Vos tocá timbre? Sí. Hay un turno a noche de Blender, nadie sabe qué pasa, pero la gente abre. ¿Este lugar es una casa tomada o lo alquilaron? No, es una casa tomada. Más o menos. No se puede decir, me parece. No estamos seguros. No, que si el lunes, el domingo a la noche, se llega a dar un escenario de una diferencia muy corta, que es algo que es muy probable que suceda, por ejemplo, a favor de Massa. Ajá. ¿Crees que vamos a tener, y mi ley desconoce el resultado, o no tenemos el escritorio, el escritinio definitivo, ¿crees que podemos llegar a terminar el domingo sin saber quién es el próximo presidente? Sería terrible, ¿eh? Y depende de la diferencia. La posibilidad existe. Si es hiperparejo y eso es menos de un punto. Dicen que podría ser una diferencia casi de error técnico, como... No, voy a hacerlo de vuelta. No, pero me recordaba la otra vez que cuando Scioli perdió con Macri, que perdió por un punto y algo, él reconoció la derrota. Él lo reconoció a las 7 de la tarde, muy temprano, pero porque arrancó perdiendo Scioli por más de 10 puntos. Claro, recortó y recortó hasta llegar a un poco más de dos puntos de diferencia. Pero es distinta la composición del voto a Macri y del voto a mi ley. Quizás ahora confluye, pero si vos te fijás lo que fue el mapa en las PASO y el mapa en las generales, mi ley tiene un electorado que no es el electorado de Macri, exactamente. No es el electorado cheto de Recoleta en sus distintas réplicas en distintos puntos del país. Bueno, quizás estuve un poco porteño céntrico con ese comentario. No te preocupes, este es el programa más porteño céntrico de la historia. Así que, acá sos como guau. ¿Crees un flat white? Claro, hay dos países, Palermo y Villacrespo. No, digo, co-provincias tenemos. Tiene mucho voto de clase baja mi ley que Macri no tenía tanto. El corte entre Macri y Scioli era más clasista. Bueno, de hecho, una de las cosas que me sorprendió, por cómo venía mi ley últimamente en las entrevistas que parecía muy redactado por el macrismo, por el pro, mi ley arrancó muy mi ley. O sea, arrancó con los términos, arrancó con Casta, arrancó con muy en la suya. ¿Ayer decís? Sí. Bueno, de hecho, no estaban los macristas, ¿viste? No lo acompañaron. ¿Qué pasó ahí? Porque Massa le tiró un par de veces esa, tipo, te abandonaron. Sí. Hubo bombazos. Bombas, sillazos, no sé. Sillazos. ¿Podemos hacer un término entre... Bombazos. Bombazos. Bombazos, para todos si uno que el otro. Pero había un rumrum de que había una crisis interna. Mirá, no lo tengo ese rumrum, pero sí hay un hecho concreto. De hecho, Durán Barba destacaba que no fue ni hasta, ni Fátima Flores fue. Durán Barba está siendo lo importante. Qué grande Durán Barba. Y eso sí. Gran observación que no habíamos hecho. Gran personaje. Hay que traerlo a Durán Barba. No, y a Fátima Flores. Che, y además se venía rumoreando que estaban en crisis. Sí, después ellos habían hecho un posteo para desmentir. Pero, Juanita, yo sabemos que una foto, una selfie, desmitiendo no es nada. Para mí pegó muy debajo del cinturón en un momento Milei cuando dijo, bueno, lo sabrá tu mujer que no para de perder en Tigre. Tu mujer le dijo. Fue muy duro. Yo si soy Massa, cabeza caliente. Tu hermana es tu mujer, boludo. Salió a responder Malena. Claro, respondió Malena. ¿Y qué dijo? Y lo acusó de machista, por supuesto. Claro, porque ella se presentó dos veces en realidad en Tigre. En una ganó y en otra perdió. Pero que en realidad, en esta, había para decirle a Massa que él perdió en Tigre. No solo perdió a la mujer, Massa perdió en Tigre. Había más. Claro. Había más para decir. Es una extensión de su persona. Claro, en este caso. Quizás no es la respuesta más sorora del planeta, pero Malena Galmarini no es solamente la mujer de Massa. También es la hija del pato Galmarini. O sea, digamos, como que nada. No, podría haberse despegado Massa. Tiene una historia política. Massa le dé mucha también de su carrera política a su ceremonio con Malena Galmarini y todas las puertas que le abrió el mundo Galmarini. La puerta al peronismo. ¿Son power couple? Son rey. Sí, power couple. Yo estoy leyendo el libro de Diego Genú, Massa, una revista al poder. Es un perfil espectacular de Sergio Massa. Y hay un dato que se los traigo, es un dato random, pero que me llamó la atención. En la época de Massa, en la UCD, también militaba en la UCD, ¿saben quién? Eduardo Feynman. Mirá. Lindo, lindo. Y ahora entendemos también el giro que está teniendo. Claro. Es que vos cuando lo escuchás a Eduardo Feynman, escuchás, además de un periodista, a un tipo que está haciendo política. Obvio. Sí. Discúlpeme, las ganas que tiene Feynman de ser presidente. Claro. ¿Y no se anima? No, y es verdad que también lo siente con mucha pasión. O sea, él es muy apasionado de lo que hace. Sí. Es un apasionado. Y ayer, en contraste con esto de que Milley estaba solo, Massa también eligió muy bien la batalla que se dio debajo del escenario. Massa eligió sus voceros. ¿Quiénes estaban de voceros de Massa? Graciela Camaño. Es como la postal del nuevo peronismo que quiere mostrar Massa, ¿no? Sí, de Narváez, Urtubey. Narváez, Urtubey. Mónica Feyn, del socialismo. Sí, había como, antes de que empiece el debate, había como un run run de que Massa iba a tirar una bomba, un sillazo de alguien que iba a ser o el ministro de Economía o algo así. Eso finalmente no sucedió. No. Fue puro humo. No tenemos ningún detalle sobre eso. No, dijo una, la única que yo dije que puede llegar a ser esa la sorpresa, la que dijo que le van a dedicar el 8% del PBI a Educación. No, ya lo había anunciado. Ya lo había anunciado. Sí, ya lo había anunciado. Pero no hubo anuncio. Massa no salió a decir, che, miren, tengo esta. No, lo que pasa es que si él anuncia ahora a alguien, en esta semana se va a discutir sobre esa persona y no sobre Massa, que es lo que él quiere, que se hable de Massa y de Milley. Si Massa tiraba... Sacó todo el ruido. Sí. Salvo la tos. Claro. Si él tirara un redrado, tirara lo que fuera, nos pasaríamos una semana discutiendo y redrado, y Luli Salazar, y esto y lo otro, y no le viene bien. ¿Qué nos queda esta semana? ¿Qué va a pasar? No, ahí estoy muy chegosa. Decime todo. ¿Qué va a pasar? Explícame todo. Es foiler. La ansiedad me pone mal. ¿Qué va a pasar esta semana? Día por día. Ya, este día está terminado casi. Nada más importante que lo que pasó ayer. Para empezar les digo eso. No hay carpetazo, no hay nada. Hoy se conoce el dato de inflación. Ay, no. Bueno. ¿Está más abajo? Va a estar abajo de 10. Bueno. ¿Va a ser una cifra? Sí, pero 9, algo. Sí, un dígito. 9, 9, claro. Y eso seguramente le va a dar un poquito de aire a mi ley para discutir de la realidad, de la actualidad. ¿El dólar? Y puede haber una presioncita esta semana, seguramente, porque es absolutamente esperable. Para abajo, 9, 45 está el dólar libre. Bueno, no tiene que pasar al hornero. No. El tema es que el hornero... El hornero es la última, ¿no? El hornero... La última defensa. El hornero musculoso, así, meme, que dice, el dólar es mi puta. Sí, lo amo. Ese y el de sopla más fuerte, filio de puta, que está tipo el hornero en su nidito de barro. Fíjense igual lo que pasó antes de las generales, que en esa semana previa, en las dos semanas previas, Massa intervino en ese mercado ilegal. Todo, sí, sí. El croata, Manu Saniga, todo. Y había un blue del blue, que estaba 200 mangos arriba, pero que en esa confusión, bueno, perdió peso esa cuestión. Sí. Seguramente va a apostar a lo mismo Massa, porque seguramente va a haber una presión cambiaria. Y él va a intentar neutralizarla, como ya lo hizo antes de las generales. O sea, que también, esa cosa ya la tiene como... Yo creo que la va a neutralizar. Neutralizada. Te voy a hacer preguntas del futuro. Sí, por sí. Y necesito, por favor, que necesito me lo respondas. Sí. Por favor. El 19. 12 de la noche. Sí. Madre dios. Ahí está. Ahí estamos. Marty McFly. Sí. Doc, Doc. Can I tell you the truth, Doc? Sergio Massa es electo presidente. ¿Qué pasa al otro día? Resaca. Sí. Sí, bueno. Por supuesto. Escucho ofertas, no sale al aire. Por supuesto. Yo creo que el escenario es más parecido al actual, si Sergio Massa es presidente. Y en marzo, ¿dónde estamos? Me parece que va a haber una devaluación. Una devaluación mucho menor a la que habría si gana Javier Milei, que va a intentar acomodar las variables macroeconómicas, que vamos a seguir con mucha inflación, pero que no va a haber un estallido y que si se cumple lo que más avizora para el año que viene, de un boom exportador, bueno, de a poco las variables económicas pueden ir acomodándose para que el 2025 sea mejor. Pará, pará, pará. Paciencia con este país. Estoy en 2023, chabón. Es como Balbani, que cada canción te tira empezar tal año mejor y cada año más hijos. Balbani dijo empezar el 2023. O sea, tiene dos, Massa tiene dos años complicados en su mandato. Para mí, sí. Argentina, más que Massa. Sí, sí, sí. Sí, claro. Ahora hay mucha cosa, mucha cosa atada con alambre. Mal, ¿no? Para llegar. Sí, obvio, para llegar a cosas. Mucho tapado, tapado con tapajeras, con tapagranos. ¿Y cuánta paciencia le tiene el 50% de mi ley a ese proceso? Nada. No, cero. Cero, claro. O sea, estamos hablando de gente en el obelisco todos los días. Pero no solo el 50% de mi ley, también parte del 51% de Massa, si ganas poner el 51% a 49%, parte del 51% de Massa tampoco le va a dar luna de miel. Es un gobierno sin luna de miel. No, claro, sí. Y por eso va a depender muchísimo de la capacidad política de Massa, que me parece que demostró que la tiene. Es un tipo que demostró capacidad de generar escenarios, que muy pocos políticos pueden hacerlo. Porque... Claro, lo que tuvimos, venimos de una presidencia que los escenarios le generaban la realidad. Totalmente. Al presidente, por la coalición, el extranjero. El tipo logró ser ministro de Economía, era algo que él quería y que tuvo que hacerlo surfeando entre la paritaria, entre Alberto y Cristina. Sí, sí, sí. Y que ninguno de los dos lo vetara. Y con todos los condicionamientos que esa pelea le imponía. Por ejemplo, que no podía llegar y devaluar. Pese a que quizás hubiese sido mejor porque... Acomodaba el cimbronazo antes y no durante. Claro. Después subió retenciones con esto del dólar soja y que el kirchnerismo se lo bancara. Perdón, bajó retenciones. Sí. Bajó retenciones. Sí. Y que el kirchnerismo lo aprobara. Después, cuando parecía que ya no era candidato, logró ser el candidato de él. Sí, sí. A partir de también su muñeca política. Lo que hizo es impresionante y que tenga... Chance de ser presidente. Chance de ser presidente es... Casi milagroso. O sea, pateó los vencimientos al fondo. No, solo un Millet te puede lograr que... Solo un Millet, sí. Son medio... Pero él también. Shocker y Batman, ¿viste? Como que uno es la respuesta al otro y medio que se alimenta... Vos pensá, lo que decía, cuando... Cuando Massa dice, ¿no entra un quilombo más en el gobierno? Desde ese día no hubo más ruido interno en la coalición. Una coalición que fueron cuatro años de ruido interno. Sí, salvo Grabois ahí en el medio, pero... Sí, pero lo de Grabois fue como... Fíjate que eso de no nos entra un quilombo más fue antes de que se definieran las candidaturas. Claro. Entonces, él después de eso sí logró ordenar, unificar, meter a todo el peronismo atrás suyo, patearle los vencimientos al fondo, arreglar con Qatar, con China, no sé qué, para llegar. Se le sube el dólar, le sube el dólar blue y el tipo va y manda los allanamientos. Digo, genera escenarios. Ahora después, cuando sea presidente, con otra fortaleza política, con otra espalda, hay que ver si es capaz de generar los escenarios que le permitan arreglar otro acuerdo con el Fondo Monetario, porque el que tenemos no sirve. En 24 y 25 no hay tantos vencimientos. Los vencimientos fuertes empiezan en el 26 de deuda externa, pero el 24 no va a ser bueno, pese a que podamos tener muchas exportaciones, el quilombo del 23 se va a proyectar hacia el 24. El 24 llega a la tarjeta para ponerle una. Hay que pagar la tarjeta del 23. El 23 es tarjeteo, cuota, y el 24 se paga. ¿Si gana mi ley? Sí, me lees la mente. ¿Si gana mi ley? Bueno, empieza el quilombo el 20 de noviembre, no empieza el 10 de diciembre. ¿Qué es el quilombo? El quilombo es para mí devaluación. ¿Devaluación a qué nivel? No, brutal. No, no la devaluación del oficial. Pero él arranca su gestión, claro, su gestión arranca el 10 de diciembre, no puede evaluar antes. No, pero el mercado te empieza a descontar. Como después de Macri 2018. Pero a vos te dicen, ponele, la economía argentina se mueve en pesos, el plan del próximo presidente es dolarizar. Ese plan de dolarización va a tener una transformación entre pesos y dólares. Toda la gente va a correr a dólares. Y eso va a destruir al peso. O sea, no hace falta una ley. Es una corrida. Una corrida. Yo sí, como la de Macri en 2018. No, no, pero para mí es otra escala. O sea, ¿cómo 24 de diciembre, Navidad, mi ley presidente? ¿Qué es? Quiero saber. O sea, con los pensamientos intrusivos de la Navidad. Quiero saber, pero puede pasar tranquilamente. 24 de diciembre, Navidad, mi ley es el presidente. ¿De qué estamos hablando? Yo me imagino una situación caótica. Claro, sí, sí. Caótica es... Caótica es... 2001. Uniosa. Conflictos sociales. ¿Es campaña del miedo lo que estamos haciendo? No, no, no. Tenemos ahora una red de contención social que no teníamos en el 2001. Sí, que después del 2001 creo que la mayoría de los argentinos dijeron, che, esto no está bueno. Claro. Yo no lo digo para generar temor, pese a que entre Massa y mi ley tengo claro a quién elegir, pero no es esa mi intención. Ustedes, en su vida personal, ¿no han tomado pequeñas medidas para, cubriéndose ante el caos que puede generarse si era mi ley? Yo me quería ir una semanita a Brasil. ¿Y no la sacaste? ¿No la sacaste ahora? No, la saqué antes. ¿La sacaste antes? Sí, hace dos meses. ¿No la vas a sacar después del 19 de noviembre? No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. Porque quizás que no la podés sacar. Porque capaz no existe el mundo. Y bueno. Y a Brasil le podés ir. Sí, pero no sé si estoy feliz en Brasil. Son esas pequeñas cositas que, de ahí digo que, por eso mi análisis es sincero, porque creo que todos, o si no es porque te colgaste, pero si prestaste atención, tomaste alguna medida en tu vida cotidiana personal, cubriéndote lo que puede llegar a pasar después del 19 de noviembre. Y la verdad es que a mí no me da miedo que gane Massa, porque en todo caso es esta realidad que ya conocemos. En Quilombada, con alta inflación, pero con laburo, con actividad, yo creo que viene un cimbronazo si gana mi ley. En enero tengo que renovar el alquiler. ¿Qué pasa si gana mi ley? Por ahí es un empujoncito para allá. Igual eso con Massa también está complicado. Sí. Pero si gana mi ley, no vas a poder, creo en enero, hacer un contrato a largo plazo. Bien. Te pregunto por los personajes, ahora por la periferia, por los personajes que ahora serían los secundarios. Cristina Kirchner, Macri. En el escenario de que gane mi ley, ¿qué pasa con Macri? En el escenario de que gane Massa, ¿qué pasa con Cristina? ¿Son personajes activos? Más Macri creo que Cristina. Si gana mi ley, Macri va a hacer un co-gobierno con mi ley. Ya hay algunos ministerios que se están conversando, negociando. El pro de Macri va a ser parte de ese gobierno, sin duda. Me parece que si gana Massa, Cristina no va a tener tanto peso en ese gobierno. Creo que Massa va a ser el jefe del peronismo y el que le reste influencia a Cristina. Pero simplemente porque va a ejercer su liderazgo, no porque la vaya a arrinconar o la vaya a enfrentar. Si gana mi ley, ¿qué va a pasar con Cristina? Bueno, quizás tiene una sobrevida Cristina si gana mi ley. Sí, creo que sí. Porque va a haber un polo de poder, de resistencia contra el gobierno de mi ley. ¿Estamos hablando de un Máximo Kirchner presidente de 2027? No lo veo, Máximo, ni con esas ambiciones, ni con esa construcción. No le da el pines. Me parece que no ha construido eso. ¿Axel se animará? Y sí, es el que queda en pie si gana mi ley. Sí, claro. Y ahí sigue teniendo influencia Cristina si Axel es el candidato. Tal vez, perdón, tal vez esto es algo que no le importa a nadie. ¿Qué es el del futuro de Alberto Fernández? ¿Quién gane? No, no, un personaje menor. Sí, sí, acá en adelante menor. O sea, el país. Puesto menor. Quizás viaje mucho, sí. Te gusta, no sé yo. ¿Cómo ahora? Y si gana Massa, ¿qué pasa con Macri? Esa es la pregunta, ¿en el frente judicial y demás? Yo creo que Macri hizo una jugada inteligente al apoyar a mi ley tan decididamente. Porque Macri es un tipo que también genera escenarios. Es un líder político que mira electorados y no dirigentes. Si él se hubiese guiado por los dirigentes, se mantenía neutral, juntos por el cambio se mantenía unido o semiunido. Pero es un tipo que hizo una jugada atrevida, apostando y mirando a dónde está su electorado. Está bastante claro que... No, de hecho, dejó jugar a los chicos matándose entre ellos hasta ver quién sobrevive y estoy con el que sobreviva. El electorado de Macri, el electorado del peronismo, está ahí, se corrió. No está con los radicales, no está con la reta. No. Porque viste que algunos están con esa teoría de que qué presidente se perdió, qué candidato se perdió junto por el cambio. Se iban con la reta. Era con la reta, muchos dicen. Era con la reta. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿La reta, por ejemplo? No representaba el votante intenso del macrismo, ¿no? ¿Por qué perdió la reta con Burrich? Porque el clima de época indicaba que hacía falta otro candidato. A punto tal que Burrich era la halcón dentro de Junto por el Cambio, perdió en ese paso virtual con Milley. Claro. La reta hubiese perdido también, yo creo, con Milley. Y... No había manera de ganar ahí. ¿Y vos decís que Macri lo sabía? Me parece que Macri se dio cuenta, y hace rato, que su electorado no está ya en decir lo que decía en 2015, sino que había un discurso más extremo, y él está sintonizando con ese electorado. Creo que si Milley pierde, en algún momento, en el corto plazo, se va a aburrir de la política. Milley. Milley va a ser una anécdota de la historia. Claro. ¿Quién va a ser el líder de la oposición en el caso que gane Massa? Para mí, Macri. Sí, Milley se deshilacha, ¿no? Milley es una anécdota, Bullrich es una anécdota, Macri no. Claro. Pero pará, pero Milley va a tener muchísima gente en el Congreso. Menos que Macri. Y además, esos tipos, si Milley pierde, Massa se los come en dos minutos. Ya se los... Jalila Limones... No, hay parte del Frente en el Renovador también elegido. Sí, pero además son inorgánicos de la política. Claro. Algunos son inorgánicos, otros son ex-masistas, peronistas, los que fuera. Otros son recién llegados. A esos tipos, la política, se los come en cinco minutos. Porque aparte, de entrada, lo que yo sabía es que iba a ser un interbloque. O sea que, nada, podés tranquilamente partir eso e ir negociando con cada una de las partes de ese bloque y fagocitártelo. O sea, la política profesional tiene anticuerpos para eso. No le van a hacer leales a Milley si Milley no es presidente. ¿Y a Massa no le queda arresto si pierde? Depende cómo salga la elección, sí. Depende cómo salga la elección, sí. Pero bueno, no quedará él como jefe indiscutido. Ok. Yo creo que puede, porque se ha ganado un respeto, se ha ganado, me parece un reconocimiento de parte del peronismo, de que es un muy buen candidato y que hizo una muy buena campaña. O sea, tiene el atributo que le interesa al peronismo, que es la conducción. Demostró que tiene. Sí, sobre todo porque tiene vocación de conducir. Exactamente. Algo que hoy no tiene ni Cristina ni Axel Kicillof. Totalmente. Es el tipo que se muere por ser y eso genera adhesión. Sí, 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 sí. ¿Guille? Yo te cedo la palabra. No, yo te la cedo a vos. No, no, te la cedo. Te la cedo. Por sí o por no, Galía. Por no. Ok. Por no. Se nos acabó el programa. 54. Hemos dejado todo. ¿Y ahora dónde vas? Ahora vuelvo a mi casa. ¿Estás preocupado? Sí. Perdón que me ría, yo también estoy preocupado por eso. Sí, sí, estoy preocupado. Es una risa de empatía la que hago. Sí, sí, es que además quería decir algo sobre el voto en blanco. A ver. El voto no es una cuestión de conciencia. El voto es simplemente una decisión colectiva. O sea, todos tenemos que involucrarnos simplemente para decir si nos parece mejor presidente Massa o Millet. De ninguna manera es válido decir no voté a ninguno de los dos y me quedé tranquilo con mi conciencia. No, no, acá hay que ensuciarse las manos. Hay que ensuciarse, pero porque todos como sociedad llegamos a que tengamos que optar entre Massa y Millet. No es culpa solo de los que votaron a Massa o a Millet. Es culpa de todos o responsabilidad de todos de que las opciones que tengamos son estas. Hay, 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 creo que en gran parte del electorado una cuestión de, che, culpa mía, no es. Yo voté, por ejemplo, yo te digo, yo voté a Alberto Fernández. Yo no pensé que iba a ser un gobierno de mega verga. Tenía toda la esperanza de que sea, o sea, me parecía que Macri era lo más bajo que podíamos tocar como... No sabemos lo que va a pasar. No estamos diciendo que nos hagamos cargo de los errores que pueda cometer un eventual gobierno de Massa o de Millet. Pero hay, bueno, esa es después toda la chicana que se da durante medio cualquier gobierno de entre electores. Pero no sabemos lo que va a pasar. ¿Es mejor Massa o nos parece mejor Millet? O sea, escaparle un poco del concepto que tal vez dolió mucho, el concepto del tubo. Sí. De tipo, yo voto a esta persona y ahora me tengo que hacer cuatro años cargo de lo que esa persona hizo. Es estúpido. Sí, es estúpido. Pero sin embargo, como que creo que caló muy hondo el tema de, che, mirá, si votás a alguien, ahora... Sos paladín. Sin saber lo que va a hacer esa persona los próximos cuatro años, es como, ya la cagaste, es culpa tuya. Claro. Es culpa tuya como votante. Sos un boludo. Sos un boludo por haber elegido a futuro a una persona que no sabías si iba a ser buena o mala. Es un paso de fe. Es como, mirá, yo decido votar esto en este momento porque tengo una proyección de que esto puede ser mejor o peor, pero la verdad es que no lo sabés. Pero además que es una actitud que no va a ningún ámbito para mí esto de desentenderse de una decisión colectiva. Che, ¿qué compramos? ¿Coca-Cola o cuatro pomelos? Sí. Lo que quieras. Lo que quieras. Y después cuando resulta... Ah, a mí me gustaba el cuatro pomelos. No, mirá, sí, listo, listo. Perdón, estás con tu pareja y decís, ¿qué cenamos hoy? No, no sé. Oye, pedíte una milanesa en tal lugar. Y la otra persona dice, yo no sé qué quiero. Me da igual. Bueno, pidámoslo, la pedís. Llega y la persona que no eligió come y dice, es una verga lo que elegiste. Hija de puta. Está bien. Te querés cagar la vida, hija de puta. No me diste opción, vos no me diste otra opción. Claro, ¿vos te pensás que a mí me gusta decidir tomar decisiones? ¿Vos te creés que yo me quiero comer un Sergio Massa un domingo a la noche? Dale, loco. Es como comer un sapo. ¿Vos creés que yo quiero elegir? Decidamos entre todos. Yo tampoco me quiero hacer cargo de nada, pero dale, hay que elegir. Se tornó filosófico. Sí, vos tenías una pregunta más. Me quedó, sí, Gabriel, la última pregunta era, ¿no sentías que este ciclo era como abiertamente opositor a estas elecciones? Como que la oposición realmente tenía todo, el escenario tenía todo para ganar. Y volviendo por esa pregunta un poco de Macri como sintonizando con su electorado. Algo ahí de esa estrategia siento que le falló porque casi que antes de las elecciones estaba más para un balotage Milley-Bullrich, o había esa sensación que el escenario de balotage ahora y un peronismo no solo resucitado, sino como fortalecido hasta en un punto. Bueno, es que él no logró meter a Milley adentro. Viste que en algún momento se formó una mesa de Junto por el Cambio y dijeron Milley no. Claro. Y ahí me parece que fue el momento en el que perdió, Junto por el Cambio, la posibilidad de ganarle la elección al peronismo caminando. Perfecto, perfecto. Yo también sí pensé que objetivamente estaba más para la oposición y todavía está más para la oposición que para el oficialismo. Totalmente. por los resultados económicos de este gobierno y porque, ojo, Massa sacó 37, es difícil llegar a 50 y pico. Sí, son falta. Son 2 millones más, no sé cuántos millones más de votos. Necesita 3 millones más de votos. 12.59, 13 horas en la República Argentina. Gaby Sued, periodista, analista, lo ven en IP todas las noches, lo ven los domingos. Impecable. No sé si me trajiste tranquilidad, pero algo me trajiste. Trajo la verdad. No sé qué es. De tantos idiomas que había elegiste hablar con la verdad. Ahí está. Un placer, un aplauso para él, por favor. Para mí también, gracias.